En la última vuelta y nos vamos Está en cuenta ¿Qué pasó? Bravo, ¿qué pasó? Bravo, si está yo, si está yo el bravo, hueputa, hueputa, hueputa Bravo, Atila, ¿qué pasó? ¿Mucho? Atila, Atila, ¿qué pasó, Atila? No, hermano, vámonos para ti, voy inmediato Ahí, ya vemos a... Vulcano aéreo, vulcano aéreo, vulcano aéreo, vulcano aéreo, vulcano aéreo Ahí está friando la tropa Sí Vulcano aéreo, vulcano aéreo, vulcano aéreo, vulcano aéreo Frecoción, frecoción, Intente, no nos vamos a instrumentar nosotros Tranquilo, Intente, no, llevamos derecho Sigue, sigue para vulcano aéreo Vulcano aéreo, plano VA El bravo, el bravo Se estalló, el bravo Por favor, verificar con el personal en tierra Procedemos a Atila, por combustible Pendiente, señor, pendiente Estalló aéreo, señor Pero fue el terreno porque no le hicieron nada Sí, 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 tenía una carga, tenía una carga Ok, estamos informando Patricito, language Elle, por combustible La conception,grovo aéreo, vulcano aéreo, vulcano aéreo, vulcano aéreo, vulcano aéreo Gracias por ver el video.